Dana Paola hace oficial su cambio de nombre. Dana Paola, reconocida por su versatilidad artística, ha decidido dar un giro a su carrera musical en 2024, acompañado de un cambio de nombre artístico. La artista, quien comenzó su trayectoria desde temprana edad en telenovelas infantiles, ahora busca consolidarse en el ámbito musical. A través de una entrevista con Rolling Stone, había adelantado su preparación para esta nueva etapa, la cual acaba de hacer oficial. Sin embargo, dio a conocer su nuevo nombre a través de un cambio en sus redes sociales. La nueva identidad de la cantante será simplemente Dana, dejando atrás su imagen como estrella infantil para centrarse en su próxima producción musical, su tercer álbum de estudio, que podría lanzarse en las próximas semanas. Con este cambio, Dana busca reflejar su evolución como artista y el desarrollo que ha experimentado a lo largo de su carrera. Este paso representa un nuevo capítulo en la carrera del artista, quien busca seguir conquistando el mundo de la música con su talento y pasión. Reconocida por temas como Mala Fama, Dana ha logrado destacar en la escena musical por sus letras y su potente voz. Actualmente está próxima a lanzar su nuevo álbum Chilled Star, el cual ha estado promocionando a través de sus redes sociales, y sería el disco que lanzaría oficialmente como Dana, su nuevo nombre. Este nuevo disco está inspirado en las experiencias de Dana como artista infantil, y la fecha de lanzamiento está programada para el 11 de abril de este año. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.